Hola a todos, espero que estés bien, agradable verte de nuevo, bienvenido a otro video, así como se esperaba, hoy vamos a ver otra plataforma llamada BeachBinary. Así que comenzaremos con su sitio web, como puedes ver, hicieron un sitio web fantástico, con todos estos diseños y funciones, intentaremos hablar de todas estas características una por una. Lo primero que quieres hacer es escuchar lo que el director está diciendo en este mensaje, pero está en idioma chino. Sus ventajas son de seguridad avanzada, refuerce la protección de sus fondos de datos personal de forma adicional y conecte el sistema de verificación en DOS pasos a su cuenta. Servicio de asistencia técnica profesional Nuestro equipo de atención al cliente está siempre online y dispuede a ayudarle en todo lo que necesite. No lo duda y pongase en contacto con nosotros si tiene cualquier duda o problema y recibir la ayuda que necesita. Crecimiento constante Uno de los objetivos de nuestra compañía es ayudarle a seguir generando ingresos. Esto es posible gracias a nuestras herramientas altamente en el establece de confianza. Cúmulos de aireos Preferemos los cúmulos de aireos por ser el método de pago más segura y de confianza que existe. Garantía de ingresos Nuestro último principio es conseguir pagos regulares en las cátedras adecuadas. Nuestros clientes siempre recibirán sus ingresos en la fecha prevista. Programa de usuarios referidos Traiga nuevos usuarios a la plataforma y disfruta de una serie de ingresos pasivos del 40%, 30% y 20% del beneficio neto generado por estas en sus operaciones comerciales de forma mensual y comisiones del 7%, 2% y 1% del alquiler de los bots. Oportunidades de ingresos ilimitadas gracias a nuestros productos para el comercio bainero. Sus productos son bots baineros para el comercio con criptomonedas. Hacer un depósito. Para empezar, lo único que necesita hacer es escoger uno de nuestros bots e introducir la cantidad deseada. Una vez hecho esto, deberá depositar la cantidad correspondiente, tras lo cual el bot comenzará con sus transacciones binarias. Reciba ingresos. Después de que se hayan activado uno o varios bots, estos le reportarán los beneficios. Reciberá entre 0,3% por bot ad aéreo durante un año. También es posible desactivar los bots después de un periodo de funcionamiento mínimo que depende de cada. Reciberar fondos. Es posible desactivar los fondos en cualquier momento. Lo único que tiene que hacer es solicitar la retirada e el dinero será enviada directamente a su cartera electrónica. Porque ByteBinary, compañía ByteBinary puede hacer soluciones comerciales binarias con IEI, inteligencia artificial, protección de dios de calidad, objetivos a largo plazo. No hace falta experiencia. Programa de referidos. Tipos de asociaciones disponibles. Usted puede formar parte de nuestro equipo y conseguir ingresos adicionales de los usuarios que invite a nuestra plataforma. Cuanta más gente atraiga a la plataforma de ByteBinary, mayores serán los beneficios percibidos. Las comisiones de los socios variarán en función del producto que prefieran sus usuarios referidos. Asociaciones de opciones binarias. Ahí, MES, ustedes recibirán un 40%, 30%, 20% del total de los ingresos que sus socios se generen usando nuestras herramientas. Las comisiones de los usuarios referidos se van acumulando a lo largo del mes y se abonen al principio del 50. Asociación con los bots de criptomonedas. Participa en nuestro programa de usuarios referidos de tres niveles. Invite a nuevos usuarios a la plataforma y consiga ingresos pasivos de iguales al 7% del depósito de sus usuarios directos. Es más, podrá conseguir hasta un 2% o 1% de los beneficios generados por los usuarios que estos inviten a la plataforma. ¿Cómo funciona? Copia en enlace. Podrá encontrar y copiar su enlace de referido particular en la sección de programa de referidos de su cuenta. Invite a nuevos usuarios. Comparta su enlace. Traigan nuevos clientes a la plataforma. Cuanta más gente atraiga, mayores serán sus ingresos pasivos. Reciba sus ganancias. Aquí se puede ver las estadísticas online. Ahora te aconsejo que leas el documento de la compañía. Operamos únicamente de acuerdo a la ley y apareceremos como una compañía de comercio electrónico con base en Hong Kong. Todos los documentos legales de nuestra compañía aparecen aquí. Puedes descargar estos documentos. Y finalmente les voy a dejar ver un video en YouTube explicando en BitBinary más. 非常欢迎您使用bitBinary交易平台. Yo soy赵德乐. Es profesor de negocio. Número. 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 Los acciones pueden ver los acciones por virtuoso. Y, 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 y. En este caso, la BIT BINARY es para los que te ofrecen a los que te ofrecen a los que te ofrecen. ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar, solo quiero decir que esto no es asesoramiento financiero, tienes derecho a hacer tu propia investigación y invertir en lo que quieras. Este es el final de esta revisión, gracias por seguir conmigo, espero que nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! Gracias por ver el video.